Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Encantado de conocerte, Víctor. Me llamo Víctor, ¿tú? Y me llamo George y soy de Sierra Leona. ¿Y tú? Yo de aquí. ¿De Barcelona o de qué parte? De Barcelona. ¿A qué te dedicas? Soy abogado porque en mi país es Sierra Leona y porque aquí yo no soy, mi título no es válido en España. Vale. Y en España yo soy y ahora estoy trabajando en activismo, en defensa de derechos humanos, de las personas LGBT y también las personas solicitantes de asilo y también montar poco activismo y campañas. Porque tú eres refugiado aquí en España por tus inclinaciones, tu... Soy refugiado en España y desde 2014 yo tengo el estatuto refugiado y yo me tuve que marchar, yo me tuve que marchar de mi país por ser gay y activista de defensa de las personas LGBT colectivas. O sea, lo que haces aquí ahora también lo hacías allí. Allí sí. ¿Te discriminaban mucho o te perseguían? Y también porque en Sierra Leona la homosexualidad es totalmente ilegal. ¿Ilegal? Sí, las personas LGBT no tienen voz, nosotros no tenemos derecho para acceder a la salud, ¿sabes? Es totalmente ilegal. Ni a la salud. Ni a la salud. Sí, y también la ley se va a aplicar una academia papietoa o diez años mínimo porque cuando el juez tienes que tomar esta decisión es como así. Porque en Sierra Leona hay dos religiones, ¿no? Es muy distinto. Por ejemplo, tenemos dos religiones en Sierra Leona, cristianismo y musulmán. Los cristianismo, por ejemplo, especialmente los evangélicos, ellos solamente montan campañas para este es un demonio, no aceptar. Y también en la sociedad de musulmán, también ellos no van a aceptar, ¿sabes? Por ejemplo, tenemos pueblos en Sierra Leona, son pueblos de la mayoría son musulmanes. Y también la población de Sierra Leona, me parece 60, 70 por ciento son musulmanes. Los restos son cristianos. Y tú, cuéntame un poco de tu historia y también tu proceso de transición y cómo vas a hacer con el nivel de sociedad, tu familia... ¿De transición? Uy, bueno, bueno, aquí hay muchas, muchas, muchas cosas. Sí, por ejemplo, en el caso de tu familia... Mi familia me acepta, me quiere tal y como soy. Evidentemente siempre hay miedos, ¿no?, por parte de los padres. Supongo que de los tuyos también, más que nada, más que... o sea, siempre hay miedo a que te hagan daño, ¿no? Porque vengas de donde vengas, hay homofobia en todos lados y más que homofobia creo que hay miedo. Que fíjate tú, yo creo que los que ganan en este caso son siempre las personas más normativas, ¿no crees? Y los que perdemos somos los que nos mostramos tal y como somos. La sociedad no te vende esto. Y estoy muy curioso para buscar trabajo y encontrar trabajo. Cuéntame un poco de esta situación. Bueno, en mi caso soy artista y dentro de eso pues es como que hay más... No libertad, pero sí que un artista siempre se muestra tal y como es. Es algo más genuino, algo más original y está como más permitido todo, que no es verdad, ¿eh? ¿Cómo fue tu infancia y cómo hiciste ese paso de salir de tu país, de coger las maletas y grite? ¿En qué momento? Sí, cuando era niño, yo conozco soy gay, ¿sabes? Porque la sociedad tienes que afusar a mí para cambiar mi orientación sexual. O sea, ¿tú ya te fijabas en chicos? Sí, ¿sabes? Cuando era niño le gustan los chicos, me gusta hablar con las personas, ¿sabes? Estoy muy cómodo y este es natural, ¿sabes? Sin tener ningún tipo de referencia, o sea, no hay la opción gay. Sí, no hay opción gay. ¿La plantean? Sí, y también en la sociedad. Estoy pensando, soy un demonio, ¿sabes? Porque cuando fue en la iglesia y la iglesia tienes que... El pastor ha dicho, las personas LGBT son demonios. ¿Y castigos en plan, te has metido en la cárcel o te han pegado? ¿Sabes? En el año de 1999, cuando yo planteé un grupo para ayudar a las personas LGBT, yo buscaba amigos y otra persona en la misma situación como yo para que tenemos que ayudar, ¿sabes? Porque yo recibí muchos castigos y mi familia, ¿sabes? Echar a mí directamente de la caída. ¿Y tu familia no te apoyaba? No te apoyaba, sí. Y también recibí muchos, muchos, muchos rechazos en la sociedad, en la escuela, en cualquier parte de mi sociedad. En el año 2008, yo creé la primera ONG para proteger a las personas LGBT, y montar activismo, y los proyectos que nosotros tenemos, y yo viajé en todo el país de Sierra Leona, y encontré dos doctores para crear un proyecto para acceder a la salud de las personas LGBT colectivas. Y además, una persona LGBT... No tiene acceso a la sanidad. No tiene acceso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, especialmente las personas trans, ¿sabes? Es muy visible cuando ir en el... Se viene rechazada automáticamente, ¿sabes? Incluido cuando alguien tiene la enfermedad sexual, por ejemplo, cualquier enfermedad sexual, es obligatorio. Pero tú tienes que presentar a su pareja. Imagina una persona LGBT, encuentra a VIH. Esa persona tienes que ir a comprar medicación, medicamento, o ir con un doctor. No, no te la dan. No te la dan. La medicación, o sea, te mueres. Sí, ¿sabes? Porque en 2000, más o menos en 2008, cuando mi mejor amigo murió por... ha muerto por VIH. Y yo tengo... estoy muy enfadado y tengo la motivación para, ¿sabes? Para montar activismo, ayudar a la comunidad. Claro. Porque yo no quiero esto repetir, ¿sabes? Otra vez. Y cuando estuve en mi ONG, yo recibí muchos punta piel, ataques de policía. Y ellos tienen que meter a mí en la cárcel, en diferentes casos. Y porque ellos, cuando vienen a la oficina, o tú tienes que violar a los niños, los LGBT personas violan a los niños. Y también, ¿sabes? Este tiene una mentalidad muy, 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 muy extraña. Muy cerrada y muy religioso. Porque, George, he escuchado algunas veces que en ciertas culturas o países como que te obligan a estar con, por ejemplo, en tu caso, con mujeres para que te gusten. O sea, ¿eso es real? Y, ¿sabes por qué? Normalmente, todos los familiares en Sierra Leone son religiosos. Y ellos creen de Dios en punto. La relación. La unión entre un hombre y una mujer. Un hombre y un hombre en punto. Alguna vez mi familia es muy, es la, es la mujer de mi, la mujer de mi, de mi padre. No es mi, no es mi, no es mi, no es mi madre. No es tu madre. Sí, ¿sabes? Porque, eh, ella pagar una, una prostituta para, para ir a cambiar mi mentalidad de orientación sexual de, 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 de gay a heterosexual. ¿A qué, a qué edad? Eh, más o menos cuando tenía catorce, quince años, sí, catorce, quince años. Y también cuando yo, eh, regresar a Sierra Leona, yo recibí la policía directamente en la, en el, en el, en el aeropuerto. Sí, y, y, y coger a meter a mí directamente en la cárcel. Y también otros miembros de mi ONG, ellos montar. Qué locura. Un activismo y campaña. Y el gobierno de España, de, el, el gobierno de España, el Ministerio de, de, de exterior. Eh, 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 escuchar mi entrevista por PBC. Sí. Y ellos ofrecer, ayudar a quitar mi desde Sierra Leona. Desde Sierra Leona a Ghana. Y yo fui a Ghana y tomar el visado para ir a España. En mi caso, porque tengo muchos contactos, estoy, tengo muchos contactos internacionales. Soy defensa de derechos internacionales. Porque ha sido súper fuerte. Es, es, es muy fácil en mi caso, porque no es la realidad en muchos casos. Bueno, no, no es tan fácil, eh. Y, y también, eh, es la primera vez la, eh, el, el periódico de Sierra Leona. Eh, poner, eh, mi historia de mi orientación sexual en, ¿sabes? Pero como algo súper malo, ¿no? Sí. Es, si es por esto yo no, 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 no van a ver, porque tengo mucho visibilidad. Ha sido un placer escuchar una, una, una historia tan fuerte y tan, no sé, de, de, de superación. Vale. Muchas gracias. Y, también, estoy, estoy muy interesada, tu, tu historia es muy interesada y también, sí, 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 sí Gracias.